Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué Me siento triste A la una, a la dos, y a las tres ¡Tú! ¡Venga, sube lo que está aquí! ¡Venga, mi nena va a ser mujer! ¡Venga, sube lo que está aquí! ¡Ai, si, si! ¡Ai, si, si! Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si hay un momento en tu interrumpa Voy a seguir a mi lado, estoy crucificado Mi cuerpo es cumplido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un lugar Por eso que preguntas, por qué no me escuchas Por qué no me miras, por qué no me abrazas La hipocresía ha sentado tu mente Y me dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tu razón los vientos Has cambiado mi gloria por los sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que a ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Y en el uso es arte Que muestres mi gloria Llenarte de unción y que rebosten tu bomba Que cambies al mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Un sonido Estrella Estrella Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño amplio y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida abriendo nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve conmigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarte Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerde los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerde los momentos junto a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!